ECAMS, Servicios Generales. Somos una empresa dedicada a la fabricación de ropa industrial y distribución de productos de protección personal e higiene. Ofrecemos un soporte logístico para el sector de construcción, minería e industria en general. Nuestros productos y servicios garantizan una excelente calidad con los mejores estándares y normas técnicas. Garantizando la seguridad y eficiencia con los servicios que ofrecemos para nuestros clientes. ECAMS, Servicios Generales.